hola qué tal esto es un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo acerca de las conexiones delta y estrella para un transformador de 75 kb a lo vamos a estar alimentando con un break de 125 amperes espero que el vídeo les guste banda que lo disfruten y si les gusta suscríbanse al canal y regálenme un like café naranja amarillo que tal muchachos ahí les voy a dejar una pequeña explicación sobre la conexión delta de delta estrella en un sistema trifásico estas dos este conexiones se utilizan para sistemas trifásicos en conexión estrella son tres fases cuatro cables ok fase a fase fe y fase c o x1 x2 y x3 y un neutral que se quisiera en el transformador viene viene la la simbología con x para la conexión en estrella y para conexión de él también con h h 1 h 2 y h 3 esos dos tipos de conexiones como les mencionaba son para sistemas trifásicos este lo vamos a estar alimentando con un break de 125 amperes ok es un sistema trifásico de alto voltaje tenemos el panel de alto voltaje metemos los cables lo llevamos al transformador los conectamos a los embobinados primarios del movilado primario el número de vueltas que tienen nos reduce a 208 120 por nos arroja ya tres fases y un neutral ok y en la misma terminal de neutral vamos a generar un un ground para llevarlo al panel y aterrizar la estructura del panel y del transformador ok espero que el vídeo les guste banda y ahí les voy a dejar una pequeña explicación cómo funciona la conexión delta ok muchachos miren aquí les vamos a explicar cómo cómo funciona el sistema en conexión del tan y en conexión estrella en conexión delta nosotros tenemos las 3 fases que es fase a base b y base se O aquí sería H1, H2 y H3 Que es como funciona, como viene la simbología en las terminales de transformador Que a continuación les voy a mostrar como funciona Y aquí tenemos XA o X1, B o X2, C, X3 y la terminal neutro que es X0 Así es la nomenclatura o la simbología con la que indicamos los embobinados En la conexión estrella tenemos que unir las tres terminales de las bobinas El final de la bobina A se une con el final de la bobina B Y el final de la bobina C para generar el punto neutro que es aquí Inicio de la bobina B termina, inicio de la bobina C termina, inicio de la bobina A y final Y ahí se genera el punto neutro El voltaje de fase se mide entre una fase y el neutral Y el voltaje de línea se mide entre una fase, entre fase y fase Este es entre fase y neutro Voltaje de fase se llama esto Y voltaje de línea Estamos midiendo la línea A con la línea B Y lo mismo si medimos la línea B con la línea C Nos tiene que dar un voltaje Aquí el voltaje que nos va a dar debe de ser 208 Entre línea y línea Nos debe dar 08 Y entre fase, el voltaje de fase que se mide entre una línea y el neutro Y bien puede ser esta línea Esta la línea A con el neutro O la línea B con el neutro O la línea C con el neutro Nos tiene que dar un voltaje de 120 volts Ok, porque estamos midiendo con respecto al punto neutro Solo estamos utilizando una fase Hay sistemas Este es un sistema trifásico Estas dos conexiones funcionan en sistemas trifásicos Ok, así funciona Así se mide la conexión estrella Así es como funciona Y la conexión delta Se hace de la siguiente manera Esta es la bobina A, B y C Aquí se une El final de la bobina A Se une con el principio de la bobina B Perdón Y el final de la bobina B Se une con el principio de la bobina C Y el final de la bobina C Se une con el principio de la bobina A Esta es la conexión delta Es un triángulo Ok H1, H2 y H3 Son las tres bobinas Aquí solo hay voltaje de Voltaje de línea En la conexión delta Y aquí tenemos un voltaje de 480 volts En esta En este tipo de conexión Ya sea que mides entre la A Y la B O entre la B Y la C Tiene que dar 480 volts 480 o 277 Así es como funcionan Los sistemas trifásicos Por favor que vamos a instalar Tenemos un break de De 125 amperes Tenemos aquí las terminales Las tres entradas Los tres lags Aquí vamos a conectar el cable café Que es la fase 1 Esas tres fases son las que van a alimentar Nuestros tres bobinados Del transformador En delta Ok Tenemos los tres Tres bobinas A B Y C De aquí salen los cables El café El cable café A la bobina A Está entrando 480 Y lo que tenemos que sacar Va a ser un voltaje 208 En sistema Trifásico O 120 Ok Es lo que tenemos que sacar Ahora De esta conexión Como les mencionaba anteriormente Tenemos que pasarla A esta conexión Para poder generar Este punto Neutro Entonces lo que haces Entran las corrientes De alto voltaje Y en las bobinas Bajan Y se reducen a A 120 Volts Así es como se conecta Aquí entran tres cables Y aquí vamos a sacar Cuatro cables En estrella es Tres fases Cuatro cables Que sería Este cable En sistema trifásico De conexión estrella Sería La fase A Sería negro Negro Fase B Sería rojo Y fase C Sería Azul Y aquí el punto El punto neutro O el que estamos generando Con la unión De las tres bobinas Se va a hacer De color Blanco Y a continuación Les voy a mostrar Cómo se conecta Así es como Estamos alimentando Nuestro transformador De 75 Cabe A Kilovolts Amper Significa esto Las especificaciones Que traen De la marca Aiton De emanados primarios De emanados secundarios High volts Las H son High volts Las X son No volts H480 Y 277 Y X es Este 208 Y 120 X1 va con H1 X2 va con H2 X3 va con H3 Y X0 es el neutral Y el ground Es donde unen Los tres devanados Es el de delta A estrella Delta 480 Estrella 208 Y 120 Esto es para alimentar Un panel De bajo voltaje Que está ahí Entre alto voltaje Por ahí Y va a salir Bajo voltaje Por ahí Para alimentar Un panel Sillo Aquí Aquí Un poco Un poquito Un poquito Un poquito Un despeg Un despeg Un despeg para conectar los ground de este panel y para conectar las fases de los devanados de este transforme aquí en el 75 carril Gracias por ver el video. 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 Gracias.